Mi nombre es José Díaz Santa Cruz, vivo en la zona costera de Ajemaní, hace aproximadamente 40 años, los termos míos son termos marinos, que pueden aparecer ahí, aquí habrá el fondo de una aguja, que es un aumento decorativo, típico de aquí Ajemaní de aquí, pueblo de pescadores, han surgido bastantes pescadores viejos, ya pescadores viejos quedan pocos aquí Ajemaní ya, se acelera el torneo de la aguja de Ajemaní, la sede de aquí en la Marina Hemingway, en honor a... ¿Cómo se llama el cuadro ese José? Este cuadro es imaginativo, más o menos eso es aproximadamente una concha de caracol, pero cada cual se puede imaginar lo que uno, una imaginación al pueblo Y estos son los materiales de trabajo Sí, pocos materiales de trabajo, como pueden aparecer ahí, no hay mucha calidad, y si no hay calidad, no hay creatividad Los olivos son tan rotos, ya están demasiado usados Los olivos están vencidos Pero pese a toda la carencia y dificultades Claro, se impone la vocación Tú vas a seguir pintando, porque eso está en la sangre Se impone la vocación por encima de todas las cosas Y el espíritu del artista, que te lo agradece mucho Ok José, gracias